sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les mostraré sobre las funciones del teclado y el mouse bueno nos dice que el mouse es conocido como el ratón y el cursor que es la flecha que aparece en pantalla son la extensión digital de los dispositivos periféricos ellos son los encargados de guiar al usuario en el entorno gráfico aunque su uso varía según el sistema operativo y la aplicación en la que se está usando a continuación les mostraré algunas funciones generales que debes saber para sacar mayor provecho a estas herramientas las funciones del teclado número 1 sería la tecla enter o intro esta tecla nos sirve para cambiar a una línea nueva cuando estás escribiendo o para confirmar solicitudes y acciones con los archivos ejemplo si estamos escribiendo un texto pongamos hola con la tecla enter bajamos de línea y volvemos a escribir enter cuando vamos escribiendo y digitando al darle la tecla enter nos cambia a una línea nueva que de igual modo a que nos hace las confirmaciones de las solicitudes y acciones con los archivos que por decir así un ejemplo si nos aparece una opción que decía desea descargar ahora este desea aceptar uno le da enter y él confirma la solicitud de aceptar la tecla escape nos sirve para cancelar solicitudes y modificaciones como por ejemplo los cambios en nombre de archivos ejemplo aquí en la carpeta por decir así estudios la seleccionamos y presionamos la tecla escape que esto nos va a permitir a nosotros poder cambiarle el nombre a la carpeta ya podríamos ponerle otro nombre por decir así clases un ejemplo y así nos permite a nosotros hacerle el cambio el nombre y al digitar el nombre le damos enter y así que se cambiará el nombre esa es una función de la tecla escape que nos permite realizar con la tecla mayúscula conocida como chip esta tecla nos permite en el momento en el cual te encuentras escribiendo y deseas poner una letra en mayúscula además esta tecla nos permite ingresar los símbolos en las teclas que presiones ejemplo que al dejar presionada esa tecla ya nos pone en mayúscula pero si no la dejamos presionada nos escribe en minúscula por decir así entonces al dejarla presionada soltamos y volvemos a escribir porque lo demás seguirá en minúscula entonces si nosotros dejamos presionada la tecla shift y escribimos dejando la presionada nos va a escribir todo en mayúscula ahí nosotros lo dejamos presionado al soltarla nos escribe todo en minúscula y como nos dice anteriormente que también esa tecla nos permite ingresar lo que son los símbolos en las teclas que presiones por decir así un ejemplo al dejar presionada esta tecla y presionar el número 2 seleccionará las comillas dejando presionada que son los símbolos igual como en el 1 que nos da esa opción el símbolo numeral con el número 3 el símbolo del dólar con el número 4 el signo de porcentaje y así sucesivamente va realizando los símbolos ahora con el número 4 que sería la tecla de bloqueo de mayúscula esta tecla a nosotros nos permite al igual que la tecla shift poner las letras en mayúscula en el momento que estás escribiendo la diferencia es que al presionarla una vez antes de escribir todo el texto que se digite se pondrá en mayúscula y hay que volverla a presionar la tecla para volver a sus teclas en múscula y al dejar presionada la tecla el de bloqueo con mayúscula ya no necesidad dejarla presionada porque ya está activado para que todo esté en mayúscula todo lo que se digite estará en mayúscula como lo pueden ver y al volverlo a presionar esa tecla ya se desactiva la mayúscula y nos va a digitar todo en minúscula y así sucesivamente número 5 seguidamente con la tecla de imprimir o captura de pantalla es la que nos permite capturar y guardar la imagen de lo que se está mostrando en el monitor al momento de presionar esta tecla entonces un ejemplo abriremos lo que es este el formato bueno lo que es libreoff para poder hacer la captura de la imagen y pegarlo aquí en el documento de texto entonces al nosotros presionar esta tecla de imprimir automáticamente él nos toma una captura de la pantalla de todo lo que él está en el escritorio y al abrir lo que es el documento de texto de writer de libreoffice al pegarlo acá como podemos ver nos sale la captura que le acabamos de tomar al escritorio de nosotros número 6 con la tecla de tabulador esta tecla nos permite recorrer el cursor cuando estás digitando también nos servirá para navegar por los elementos de la interfaz gráfica entonces vamos a hacer un ejemplo del uso del tabulador vamos a entrar a lo que es al bloc de notas y entonces acá al presionar la tecla tabulador nos hace un un espacio un salto que es la que nos permite a nosotros recorrerlo recorrer el cursor donde estamos digitando entonces volvemos a digitar escribir ta 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 volvemos a presionar la tecla recorrer y como nos dice también que la que nos a nosotros nos permite navegar por los elementos de la interfaz gráfica que por decir así nosotros presionamos tabulador y como pueden ver en la pantalla acá se va viendo el uso del tabulador que eso nos va usando en la interfaz gráfica ahora veremos sobre lo que son las funciones del mouse conocido como el ratón con el clip izquierdo del ratón es la acción de presionar y soltar una sola vez de forma rápida el botón izquierdo del ratón este al dejar sostenido el clip izquierdo sobre algún icono o archivo nos permite mover los objetos a un lugar deseado ejemplo de igual manera al dejar presionado el botón izquierdo nos permite seleccionar los objetos del entorno gráfico seleccionarlos con lo que se desea interactuar como lo pueden ver aquí estamos seleccionando los entornos gráficos los objetos también de igual manera está la selección múltiple en la cual se realiza dejando presionado el botón izquierdo y arrastrando el mouse hasta que se forme un rectángulo o cuadrado que cura los objetos que se desean seleccionar ejemplo así estamos seleccionando ahí se puede formar digamos un cuadrado un rectángulo como lo acaba de decir pero acá seleccionando los los objetos que se desea en sí interactuar otra forma de hacer es dejar presionado la tecla control mientras se hace clip individualmente sobre cada objetos que se desea interactuar entonces para no dejarlos seleccionar así todo como estaba haciendo al dejar presionado la tecla control seleccionamos el objeto sin soltar la tecla seleccionamos el otro que deseamos mover ejemplo el libro office es esta intermedio entonces vamos a mover el de firefox aún así dejando presionada la tecla control y la papelera de reciclaje como pueden ver aquí están digamos salteados entonces esos son objetos que deseamos interactuar y al moverlos sólo de eso se van a mover seguidamente con el clip derecho que es lo que se puede hacer con el clic derecho el clic derecho nos consiste en presionar el clic derecho del ratón con este botón lo que se puede realizar es que al dar clic a un objeto nos desplegará un menú contextual y nos mostrará las acciones que se puede realizar con este objeto específico en cual las opciones varían de acuerdo con el objeto seleccionado entonces por decir así un ejemplo sería cualquiera de estos iconos al dejarle darle presionar el botón de clic derecho no desplegará todas estas opciones que podemos visualizar que nos permite borrar el icono cambiarle el nombre del icono ver las propiedades copiarlo cortarlo darlo como administrador etcétera y abrirlo es y con ese con ese botón nos permite desplegar sus acciones a realizar esto sería todo sobre este vídeo sobre lo que son las funciones del teclado y el ratón espero que les haya gustado vamos subiendo cada viernes vídeo nuevo para que estén atentos y muchas gracias espero que se suscriban al canal le den like y comenten nuestro vídeo